vamos con tres noticias de los cracks del psg empezamos por dos de leo messi cristiano ronaldo es un fenómeno parece una degradación con respecto a messi a quien defino como un genio pero cuidado porque a veces un fenómeno tiene más méritos que el genio de esta forma comenzó jorge valdano definiendo la diferencia entre los dos cracks el que fuera jugador del real madrid concedió una entrevista a teyes sports en la que analizó la actualidad del mundo del fútbol haciendo especial hincapié en la figura de estos dos jugadores el genio nace y el fenómeno se va construyendo cristiano hasta se hizo un cuerpo nuevo tiene mucho mérito lo que ha hecho y le ha quitado varios balones de oro al genio prosiguió tampoco quiso dar importancia el rumor sobre un posible regreso del bicho a la entidad blanca cristiano en el real madrid es cosa juzgada ya está florentino pérez en ningún caso volvería atrás sobre sus pasos pero lo que hizo ronaldo en el real madrid lo pone entre los más grandes de la historia del club y creo que eso es suficiente por tanto estas son las palabras de jorge valdano sobre messi y cristiano ronaldo otro que ha hablado de la pulga en las últimas horas ha sido juanfer quintero conocer a leo messi y enfrentarse a él es el gran sueño que tiene por cumplir juan fernando quintero el colombiano uno de los proyectos que las lesiones han frustrado no podrá hacerlo en el mundial va a parecer extraño pero siempre tuve el sueño de enfrentarme a messi y nunca lo pude hacer por una u otra situación la última copa américa no me dejaron viajar desde china la vez pasada en chile me lesione siempre fue un sueño enfrentarme y conocerlo dijo en el canal de youtube dime lo que tiene claro quintero que en algún momento se va a dar pero que ni en eliminatorias le ha tocado realmente es un sueño he jugado champions league europa league he estado en italia portugal francia he jugado mundiales pero no se ha dado añadió aspiro en algún momento cruzármelo se va a dar seguro lo admiro mucho porque a nosotros nos guía es zurdo pequeñito desde muy niño lo sigo es el jugador que más admiro explicó quintero por tanto esto es lo que ha dicho sobre leo messi vamos ahora ya para acabar hablar de neymar y es que hay mucho alboroto alrededor de el jugador brasileño por un rumor sobre su posible ruptura con su actual pareja la crónica rosa brasileña ha amanecido este miércoles con la noticia de la supuesta ruptura sentimental entre neymar y bruna biancardi tal y como publica el portal extra online la pareja habría puesto punto y final a su breve noviazgo después de que la influencer descubriera una traición que tuvo lugar durante las vacaciones del futbolista en su mansión de río de janeiro unos hechos que se habían producido el pasado 26 de junio pocas horas después de que la pareja posará felizmente ante las cámaras y que habría derivado en una crisis de más de un mes según el citado medio esta traición ocurrió cuando la brasileña de 25 años estaba durmiendo a los pocos días ella descubrió que él había estado con una chica en esa fiesta y decidió terminar en ese instante bruna recogió sus cosas y se fue en cuanto amaneció sin hablar con nadie le confiesa una fuente anónima a extra online tras la salida de bruna biancardi de la mansión el futbolista volvió a celebrar otra fiesta con la presencia de varias modelos influencers amigos y futbolista aunque con la sonada ausencia de la joven en aquel entonces nadie se imaginó lo que podría estar pasando en la pareja ya que neymar todavía lucía su anillo de compromiso sin embargo esta alianza desapareció de la mano del jugador el pasado 3 de julio cuando compartió una cena con gabriel medina en una conocida hamburguesería a partir de este instante fue cuando comenzaron en el país los rumores de ruptura entre ellos así lo explica el portal pure people de brasil son varios los portales brasileños que se hacen eco de esta supuesta ruptura de la que ninguno de los dos protagonistas se había pronunciado hasta ahora mientras bruna biancardi opta por guardar silencio y continuar con su vida tal y como muestra en sus redes sociales el futbolista publicado en su perfil de instagram una historia que rápidamente ha llamado la atención de todos en tono jocoso neymar deja claro que hablar es malo una palabra que repite una y otra vez aunque sin hablar explícitamente del tema muchos de sus seguidores interpretan que este mensaje va directo a aquellos que ponen en duda su relación